Presidente, las otras dos preguntas, perdón, porque es la única oportunidad que tenemos de venir de ahí, caminé 10 horas para llegar acá. El gobernador del estado ha planteado en Oaxaca una deuda de tres mil 500 millones de pesos que está a punto de aprobar un congreso mayoritariamente de Morena. Consideremos que Oaxaca es uno de los estados más pobres y además uno de los tres primeros, según los datos, que está más endeudado. Esta deuda, esta nueva deuda vendría a afectar más la vida de los oaxaqueños. Y la última pregunta que yo le planteo, ¿considera usted en el 2020 algún plan de desarrollo concreto para la mixteca? Le vuelvo a repetir, estamos entre los 10 municipios más pobres de México. Considerando su inversión que tiene usted en el Istmo, ¿eso poco nos beneficia a nosotros los mixtecos, porque prácticamente estamos al otro lado del estado? Sí, pues estamos procurando atender todo Oaxaca. Ahora, ¿en qué se va a ayudar a la mixteca?, ¿en qué se está ayudando a quienes viven en la mixteca, en las zonas más pobres? Se está ayudando en que se están aplicando programas de bienestar, como nunca en la mixteca. O sea, apoyo a adultos mayores, ahí en la mixteca el apoyo a adultos mayores se está entregando desde los 65 años, en general se entrega a partir de los 68, en la mixteca se está entregando a partir de los 65 años y se están entregando dos mil 550, el doble de lo que se entregaba anteriormente. En el caso de la mixteca, todos los discapacitados tienen derecho a su pensión, todas las personas con discapacidad, porque en comunidades indígenas es de cero a 64 años la pensión a discapacitados. ¿Por qué hasta el 64? Porque ya el 65 ya es el derecho a la pensión adulto mayor, pero en otras partes, aquí en la ciudad, por ejemplo, o en cualquier otro pueblo no indígena, sólo es hasta 29 años, es niñas, niños y jóvenes hasta 29 con discapacidad, en el caso de la mixteca es a todos. Las becas se están entregando de manera preferente a las comunidades indígenas, en el caso de la mixteca más que en la ciudad de Oaxaca, por poner un ejemplo, o más en las comunidades que en Oaxaca o que en la cabecera municipal de Tlaxiaco, más en las comunidades, las becas para estudiantes. En el caso de la preparatoria a todos, los universitarios también son atendidos de manera preferente. Todos esos programas están más orientados a apoyar en las zonas pobres, de eso se está beneficiando la mixteca. Y también Oaxaca es el único estado en donde estamos entregando de manera directa a las autoridades de usos y costumbres sus recursos para los caminos. Y fíjense cuánta justificación tiene este programa. Si se le entrega directo al gobierno municipal de usos y costumbres es una garantía de que se va a manejar con honestidad el presupuesto y además no tiene uno que enfrentar el problema burocrático, que es tremendo, es el elefante este echado, reumático y mañoso, eso es la burocracia. Nos acaba de pasar. Aquí dimos a conocer que se vendían, creo que fueron las casas de los delincuentes que se entregaban los recursos a dos municipios pobres de Guerrero. Como no son de usos y costumbres, se decidió que el dinero se entregara a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han transcurrido dos meses y todavía no se entregan los recursos, dos meses, dos meses y fue aquí. Y esto lo digo porque es una autocrítica, no podemos caer en autocomplacencia, ese es un problema serio, se da una instrucción y se va deteniendo, 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 porque es una telaraña de normatividad que se estableció para que no se hiciera nada mientras el gobierno no estaba dedicado a otras cosas. En el caso de los caminos está avanzando, incluso también por burocracia estamos ahora insistiendo para que se modifique una norma que permita que el gobierno federal pueda destinar de manera directa los apoyos a los gobiernos locales, porque esa es la mejor forma de responder a las necesidades de la gente. Esto de los caminos, aprovecho para comentarles, lo vamos a hacer en las escuelas, hay 170 mil escuelas y no tienen mantenimiento, están abandonadas y hay organismos y dependencias que manejan recursos con este propósito. Lo cierto es que no llegan los apoyos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué estamos haciendo?, mejor dicho, se están creando los comités, los comités, es un programa que se llama La Escuela es Nuestra, y se están creando comités de padres de familia o maestros y se le va a entregar a cada escuela su presupuesto. Vamos a empezar con las más apartadas de organización completa y las que son atendidas, que se llaman multigrados, por un maestro o dos que dan los seis grados, que son las mayoritarias de todas las escuelas, son más las de multigrado por la dispersión que existe en la población de nuestro país. Entonces, vamos a empezar con 103 mil, te los adelanto, de las 170 mil vamos a empezar con 103 mil ya este año. Estamos trabajando, creando los comités con ese propósito. ¿Por qué así?, para que nos ayude la gente a gobernar, porque es un embudo el gobierno, no funciona como debe de funcionar, no estaba hecho para atender las necesidades de la gente. Entonces, así desde la Tesorería de la Federación, la orden de pago al comité de padres de familia de cada escuela, con un manual de recomendaciones y se le anexan proyectos para impermeabilizar, para pintar, para pintar, para útiles, mejor dicho, mobiliario escolar, para proyectos de ampliación de aulas, todo lo que puedan hacer y el procedimiento técnico de cómo buscar un ingeniero que acreditado, que le certifique, si van a hacer con ese presupuesto, un aula, que tenga la seguridad suficiente, pero facilitar todos los procedimientos. Si hiciera eso con el programa de comité realizado de la profesión de escuelas, el presidente Ramírez Vázquez produjo una serie de aulas que se trasladaron y se hicieron en la India, se cumplió el modelo mexicano de construcción de aulas fantástico y aplicable en México y en todos lados, señor presidente. Yo creo que en esa reserva de lo que hizo Ramírez Vázquez, ahí el CAPS, el famoso, que ya lo hicieron, se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Sí, sí, pero el propósito aquí, Miguel, es que nos ayude la gente. A mí me ha tocado ver cómo en una escuela, en el medio rural, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, están las mamás, porque se turnan haciendo la comida para los niños y se les entregan nada más los víveres, los alimentos y ellas están participando en la cocina. O sea, la escuela al mismo tiempo es comedor. Pero para las zonas pobres es fundamental. ¿Por qué se puede hacer esto? Por la participación de la comunidad, por la participación de la gente. Entonces… ¿Por qué se construían las escuelas adecuadamente y todos los padres favorecían? Nada interesa más a los padres que a la educación. Eso. Es comité. Sí, ese comité. ¿Por qué? Porque no hay cosa con lo que tú estás diciendo, que le interese más a los padres que los hijos vayan a una escuela que esté en buen estado, o sea, cuidan eso. Yo siempre digo que es el segundo hogar, la escuela. Y tenemos la garantía de que se va a manejar bien el presupuesto. Yo lo apliqué aquí, en la Ciudad de México, no con las escuelas, con las unidades habitacionales. En la Ciudad de México el 25 por ciento de la población vive en unidades habitacionales y siempre está el diferendo de a quién corresponde el mantenimiento de las unidades habitacionales, si es al gobierno o es al condomino. El caso es que mientras se resuelve el asunto se van deteriorando las unidades habitacionales. Teníamos que licitar para rehabilitar, porque tomamos la decisión de apoyar las unidades habitacionales. Y imagínense rehabilitar mil unidades habitacionales en la Ciudad de México, pues eran mil contratos, mil licitaciones, mil contratos, o sea, mil empresas, mil equipos de supervisión, porque de acuerdo a la ley no sólo es la empresa, sino hay que contratar también la supervisión de la obra. Entonces, resolvimos crear comités de condóminos en cada unidad y entregarles los recursos y que en la Asamblea se resolviera qué uso darle a ese presupuesto. No hubo, que yo recuerde, un solo caso de corrupción. Se administraron con honestidad los recursos, se rehabilitaron las unidades habitacionales. Yo todavía paso y veo cuáles continuaron con ese programa, porque están pintados los edificios, están bien las unidades, porque hay que resolver problemas hidráulicos, o sea, de todo tipo. Entonces, funciona de esa manera. Desde luego, un burócrata, un burócrata, o sea, dice que eso no, que no tienen capacidad técnica. En el caso de los caminos de Oaxaca decían, es que no pueden hacerlo porque no tienen capacidad técnica. En el caso de que él contestaba, ¿cómo se hicieron Montalbán los antepasados, los oaxaqueños de hoy? Si son los mejores trabajadores de la construcción en Nueva York, en Los Ángeles, los trabajadores más contratados son los trabajadores de la construcción de Oaxaca y de México en general, de Hidalgo, de Hidalgo, de Hidalgo, de Hidalgo, de Hidalgo, de Hidalgo, de Los Pueblos. Entonces, ¿cómo no se va a hacer un camino? Bueno, y están haciendo unas obras, vamos a ir por allá, están haciendo caminos de concreto, que son obras de arte. Están trabajando hombres, están trabajando mujeres y no hemos tenido problemas de desvío de recursos y vamos a ampliar ese programa, sólo que no en todos lados, fíjense el daño que nos ha hecho la corrupción, no en todos lados podemos transferir los fondos así a las autoridades, porque no hay garantía de que se apliquen bien. Por eso es ejemplar el sistema de gobierno en los municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Es algo extraordinario de participación ciudadana que debería de estudiarse, debería de ser objeto de estudio por lo que implica la ayuda mutua, el tequio, la honestidad, el respeto al prójimo, la solidaridad verdadera, en fin, todo eso. Muchas gracias, nos vemos mañana, 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 por favor, mañana.